Ok, ¡oh! ¡Se reencontraron! ¡Ey! ¿Qué pasa mis nicos? ¿Cómo andan? ¿Crear nuevo mundo? ¡Sí! Lo que acaban de presenciar fue un acto mío de talent creando un nuevo mundo de supervivencia en difícil para Minecraft de Xbox 360 porque ustedes pidieron Minecraft de regreso! Gracias, gracias. Y me emociona, me emociona completamente que esté de regreso. ¡Oh! Dios mío, miren eso. Tenemos Minecraft de regreso en el canal, mis nicos. Así que estoy muy... ¡Espérenme! Estoy... ¡Espérenme! Estoy prendiendo... ¡Joder! ¡Listo! Lo siento, niñas. Estaba prendiendo el... ¿Cómo se llama? Estaba prendiendo el juego de teatro. Pero bueno... ¡Ah! Vean ese hermoso sol. ¡He iniciado este nuevo mundo de supervivencia en difícil! Y tenemos la primera granja que vamos a ir a saltar a estos negros. En lo que vamos para allá les voy a contar. La hice en el pack de texturas de la ciudad porque me gusta mucho el pack de texturas de la ciudad. Entonces... ¡Ah! Ya ansiaba Minecraft de regreso, nicos. Ustedes lo pidieron. Sé que para los que... ¿Café tan pronto? Ah, trigo. Este... No estoy nada familiarizado con el pack de texturas de la ciudad. De hecho es el primer pack de texturas que me compro de todo Minecraft, nicos. Así que... No me odien por eso. Antes ya saben que mi canal... Mi canal de hecho empezó con... Bueno, el primer video de mi canal en lo que vamos llegando fue de Call of Duty, nicos. Así es. Pero mi canal empezó su popularidad con Minecraft. Y ya después obviamente vino la di... ¡Oh! ¡Hola señor! ¡Hola calamardo! ¿Acabaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los... Perdón. Soy fan de Bob Esponja. Cambio ofrece una esmeralda. ¡Ah! No mames. Chuleta. Estás bien pinche gorda. A ver. El siguiente me da pedernal. ¿Para qué quiero pedernal si no está Dr. Robert aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Entendieron? Pedernal. Fuego. Dr. Robert. Flechas por esmeralda. No mames. ¿Cómo está? Otra vez tu pinche calamardo. A ver. A ti ya... No tiene nada interesante. Pedernal. Bien. Creo que no hay nada interesante, migas. Me voy a robar lo que tengan en los cofres estos malditos. No hay nada por aquí. Por aquí tampoco hay nada. En esta casa de tener algo increíblemente no tiene nada. En esta casa de tener algo... Maldita sea. No tienen nada. Pero bueno, migas. La serie va a tratar de yo... Yo, talent. Lo pueden ver. Talent. Este... Yo... En un capítulo de Hardcore vamos a tratar de acabar el juego. Y cuando me refiero a tratar de acabar el juego, me refiero a... A tratar de ir hacia el Ender y destruir el Ender Dragon. Bueno, matarlo para que terminemos el juego. Seamos felices todos. ¡Ah! Joder. Y seamos felices todos, migas. Y así va a acabar la serie. Así que no sé cuántos capítulos vayan a hacer de la serie. Espero que muchos. Recuerdo que en la Minecraft... En la Niga Survival. Que se va a llamar igual Niga Survival ahora la serie. O si ustedes quieren que se llame diferente. Yo que sé. La serie del negro. O... Minerosdechile.com O... O no sé cómo quieran llamarle a la serie. Simplemente díganmelo. Y... Le ponemos así a la serie. Esta serie es de ustedes, migas. Ustedes los pidieron para los fans de Minecraft. Sé que a lo mejor no vaya a tener tantas reproducciones como las que tienen GTA de más de 20.000 y así. Pero... No importa. Me encanta Minecraft. Es uno de mis juegos favoritos. Y si mínimo mínimo consigo mil videos en cada video de... La serie. Que... Perdón. Si mínimo consigo mil likes en cada video de la serie de Survival. Lo seguiré haciendo con todo gusto, niños. Así que bien. Vamos a empezar a hacer la casa. Yo digo que es lo más importante. Hacer la maldita casa. ¿Ya se va a hacer de noche? ¿Dónde está el sol? Ah, no. Todavía nos quedan como 5 minutos para que se haga de noche. Pero en fin, nigas. Este... ¿Saben qué? Me voy... ¿Qué fue eso? Ah, un arbolillo. Este... Voy a hacer una... Vamos a robar. No sé que lo que voy a hacer aquí es trampa, pero... Vamos a... A dueñarnos de la casa de uno de estos malditos. ¿Por qué hacen sus pinches puertas tan arriba? Es algo que nunca entenderé. Así que si alguien me puede decir. Esta casa de aquí me gustó. Va a ser mía. Así que vamos a... Vamos a... Vamos a adueñárnosla mientras. En lo que conseguimos nosotros una casa. Vamos a hacernos herramientas. A ver... Un hacha... Bueno, un pico primero. Y un hacha de madera. Sí creo que con eso está bien, nigas. Así que bien. Vamos a ir por nuestro primer objetivo. Que es recolectar todos los malditos minerales. Para ser ricos. A una manzana maldita. Se me estoy quedando sin comida. Ahí está. Y en sí me gusta mucho este pack de textura. Les voy a contar. Estaba pensando entre comprarme este pack de textura. O el de natural. Pero me convenció más el de la ciudad. Creo que es el mejor pack de textura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que es el mejor pack de textura? Para mí el de la ciudad me fascinó. Me fascinó el de la ciudad. Excepto por la glowstone. No sé ustedes qué piensen. Pero la glowstone es blanca como un muro. Pero bueno, ustedes ya lo sabrán. Pero la glowstone blanca como si fuera hierro. En lo personal no me gustó. Me hubiera gustado más que fuera otro diseño. Pero la luz de color amarillo. Para que como que se notara más que de verdad hay luz ahí. Pero pues bueno. No nos quejamos mucho. Muy baratos los paquetes de textura. Así que bien. Lo siguiente que necesitaremos es conseguir una oveja. Para hacer nuestra cama. Aquí tenemos a la señora oveja. ¿Esto es una oveja? A ver. ¡Hala! ¿Por qué estás feliz? Por cierto, acaba de salir. Lo siento. Esto no lo tienen que ver, niggas. ¡Ah! Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. En serio, lo siento. Una lana. Todo para una lana. Bueno. Este. ¡Esta madre! Ya me... ¿Escucharon eso? Eso fue un maldito. No mames que tan rápido hay zombies. No mames que tan rápido hay zombies. Eso escuchó muy... ¡Ah! Bueno, niggas. Ya salió el simulador de cabra. En el cual he visto muchos gameplays de youtubers favoritos que tengo. Y es increíblemente cagado. Así que estoy pensando seriamente comprarme una nueva PC buena. O sea, una PC buena. No hay una PC X. Una PC buena que pueda streamear. Porque muchos de ustedes me piden streams. Y... Me encantaría hacerlos con todo gusto. Pero... ¡Ay! ¡Otra oveja! Señora oveja, ven acá. Este. Pero el problema para hacer streams es que mi computadora, como lo saben, es un verdadero asco. Creo que la... El procesador de mi refrigerador es mucho mejor que el procesador de mi actual computadora. ¿Qué? Ya se me acabó el pinche pico. ¿Por qué lo estaba soltando con un pico también? No mames. Creo que pendejada acabo de hacer. Estaba matándolos con un pico. ¿Ahora cómo voy a hacer piedra? Bueno, no importa. Lo importante es que tenemos comida. Y ya se me va a acabar la... Ya me voy a morir de hambre tan rápido nomás. Pinche de sac... Cosas de madera. Bien. Supongo que... Supongo que me voy a tener que robar su pan de estos negros. Lo siento. Nunca... Nunca tomes el pan de la mano que te... ¿Cómo? ¿Cómo dice? Hay un dicho de esos dichos de... Típicos dichos de... Papás que... Que va así algo de... Nunca tomes el pan... Nada. Nunca muerdas la mano que te da de comer. No, no, no. Esa es otra para los perros. No. No sé. Hay muchos... Hay muchos dichos cagados. La verdad que... Esas cuando... Los papás se... Se la jalan diciéndote algo. Yo... Yo no la he aplicado en sí. Bueno, a veces la he aplicado. Pero... Nunca digo así cosas como... No sé. Un dicho... Diga. A ver. Ponganme unos dichos de papás acá en los comentarios. Yo los leo. Yo leo todos los comentarios. Algunos no los puedo responder porque... Pues... No podría responder a todos, todos, todos. Pero hay los que sí puedo responder que me preguntan cosas. Los respondo. Hay unos que ya no los respondo porque me preguntan en un comentario... Talent, ¿cómo te llamas? Y pongo talent. Y en un comentario... Después me vuelven a preguntar... Talent, tu nombre es talent. Y así entonces ya no lo respondo. O hay otros que simplemente son muy... Muy lols. Son muy trolls. No sé. Hay unos que me preguntan... ¿Talent juegas en Xbox 360 o en Play? Entonces... Yo sé, yo sé. Para los que crean esto, obviamente... Xbox 360... Me voy a morir de hambre. Me voy a morir de hambre. No tengo un horno y todo porque desperdicié mi pico de madera. Bien, lo siguiente es ir por... Por piedras negras para conseguir un horno y empezar a... ¿Dónde está mi pico? Y empezar a... ¿Cómo se llama? Vamos a empezar a... Puta, ya no puedo correr aparte porque me acabo de comer todo. Necesito un horno. Necesito un horno. Necesito un horno. ¿Esto qué es? Esto se supone que es una... ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que es un cerdo. A ver si hay una forma de saberlo. A ver... Ternura cruda. Ternura cruda. No, ternera cruda. A ver... ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven acá, chuletas. ¡Oh! Sí era un cerdo. ¿En serio eso es un cerdo? ¿Qué porquería de cerdo? Con todo respeto, me gustaban más los cerdos rosos. Pero bueno... Pero bueno... Entonces eso negro que maté es una vaca. Se supone que las vacas son negras. Este... Creo que con dos se hace la cama. Déjenme, veo... A ver... No, no la puedo ver desde aquí, ¿verdad? No, no la puedo ver. Pero... ¡Puta madre! Tiré mi pico. ¡Me la querías quitar! ¡Me la querías quitar! ¡Ay, tu puta madre! Lo siento. Lo siento, amantes... Para los amantes de las cabras... ¡Ah, claro! Estábamos hablando de... De... Para los que sean muy, muy fans míos... Este... Sabrán que cuando teníamos la serie de la Nigga Survival... La Hardcore... Nunca... Y lo admito... Nunca terminaba las frases que decía. ¡Así es! Eso quiere decir que... Si yo... Perdón las frases... Bueno, sí, las frases y los temas que yo decía... Nunca las terminaba. O sea que... Deja de vigilar mis cultivos. Si yo estaba hablando de... De... El Nigga Mayor, que es Barack Obama... Y nunca terminaba de decir lo que pensaba de Barack Obama... Entonces, perdonen si lo hago de nuevo en esta serie. Ah, mi ensino estaba a tres. Ya no me acuerdo de Minecraft. Ya no he jugado a Minecraft. Este, vamos a poner la cama aquí. A dormir. Espero que nadie me moleste. Y... ¿Cómo se llama? Ah, sí, entonces, perdonen. Veanlo, se los digo. Me... Me voy de la nada, me voy, Nigga. Así que... Ah, déjenme hago pan. Voy a hacer pan. ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha así? ¿Alguien me puede decir por qué se escucha así? No, no he escuchado cómo es un video. Maldita sea, estoy exagerando. Pero bien, vamos a hablar de la vida de Talent... En esta... En esta serie. Por lo mientras, digo... Por lo mientras queremos qué hacer. Ustedes díganme qué hacer, Nigga. O sea, si ustedes me dicen, Talent, quiero que construyas un miembro masculino en tu casa. Lo construimos. Lo construimos. Así que ustedes díganme qué hacer. Miren, por aquí voy a empezar a minar. Lo siento. No me veas así porque te voy a tener que... Gracias por darme la espalda. Así que vamos a empezar esto. Vamos a... Vamos a conseguir un poco de... De piedra. Del cual ya tenemos piedra, negros. Una excelente idea tener piedra. Piedra. La primer piedra. ¡La primer piedra! ¡Uhú! ¡La segunda piedra! Así que, bueno. Este... Tengo planeado hacer una casa normal para vivir, para sobrevivir. Vamos a ponernos metas. Así que lo primero que hay que hacer es construir la casa, Nigga. Hay que tener perritos, gatos para espantar a los creepers. Vamos a hacer granjas. Más de granjas que tenemos que hacer. Un Nether, un portal obviamente, para conseguir este... El otro portal hacia el Enderworld. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Y granjas. Bueno, ustedes me van a ayudar, niggas. Ustedes, si son una reatota en Minecraft, les pido que me ayuden, por favor. Me voy a acabar aquí todo mi pico de madera. Ya nos vamos. Así que cualquier cosa que ustedes sepan. Sinceramente, estoy ya muy desfamiliarizado con Minecraft. En lo personal de cómo se hace esto y esto, ya no me acuerdo. GTA me ha quitado mi vida. ¡Qué puta madre! Ya se me acabó. Así que vamos a ver cuándo. ¿Cuánto llevamos, niggas? ¿Cuánto llevamos? 13 minutos. Perfecto. Es un buen inicio, es un buen inicio. Hay que ir a buscar... Nada más que hay que ir a buscar un buen lugar para hacer la casa. Porque sinceramente, este lugar como que no me llama la atención. Ya saben que yo quiero así acá, con una vista esplendorosa y eso. Y aquí no tengo buenas vistas. Nada más tengo ahí una montaña. Por allá no tengo nada. Y por allá no... A ver, ¿en qué parte del mapa estoy para empezar? ¡Oh! ¡El mapa es un plano! ¡No más! ¡Qué exitoso! Genial. No puedo ver dónde estoy porque los malditos corazones. Me tapan. ¿Cómo sé dónde estoy si los corazones me tapan? ¡Maldita sea, Minecraft! ¿Cómo puedo saber, maldita sea? Bueno, el caso es que no tengo. Ya me voy a quedar... Ya me voy a morir de hambre. Déjenme preparar un poco de pan por aquí. Más pan. Pan palambre. Y por cierto, mañana es el clásico de clásicos. ¡Uh! El motherfucking clásico de clásicos se viene. Eh... Ustedes aquí en la mañana saben que yo lo voy a la América, niggas. Entonces ni me pregunten. Talen a qué equipo le vas. Siempre lo voy a defender. ¡Americanista de corazón! Aunque vaya mal. Aunque vaya mal, pinche Mohamed. Eh... No sé. Si ustedes piensan igual que yo, deberían correr a Mohamed. No lo crean. Pero bueno. Déjenme, voy a robar más pan y ya nos vamos de aquí. ¡Oh! ¿Ya tienen zanahorias? Ah, es que esta actualización ya tiene zanahorias. Es cierto. Ah, bien. Ah, por cierto. También no solo voy a hacer la serie de aquí de Hardcore. Voy a hacer una serie. Bueno, no voy a hacer series, pero voy a jugar. Voy a jugar con amigos, con mis amigos, con los del staff de siguiente nivel. Ya los conocen siempre. Voy a estar jugando minijuegos y mapas descargados aquí de Minecraft. Por ejemplo, ahí me decían ustedes que querían ver de nuevo... ¿Estás en tu momento íntimo, Wallace? ¿Estás en tu momento...? ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue, Wallace! Wallace. Voy a hacer un camino hacia Wallace. ¡Hola, Wallace! ¡Oh! ¿A dónde vas, Wallace? ¡No! ¿A dónde vas? Ah, es un sacerdote. ¿Pero qué carajo, Wallace? ¿Acaso es tu rutina? Simplemente caminar. Ah, ¿quieres conectarte con tu amigo? ¿Quieres conectarte con tu amigo, Wallace? ¿Sí te llamas, Wallace? Te voy a ayudar. Yo los voy a reunir. Tranquilos, hermanos. ¡Walass! ¡Ve con él! ¡Walass! ¡Ve con él! ¡Joder, Wallace! Voy a tener que gastar uno de madera. ¿En serio? Ahí está. ¡No! ¡No! Se fue el amigo de Wallace. Ahí está de nuevo. ¡Walass! ¡Maldita sea, Wallace! ¡Maldita sea, Wallace! Porque no me gustan las hamburguesas de Burger King, pero son gratis. ¡Ok! ¡Oh! ¡Se reencontraron! ¡Maldita sea, Wallace! ¡Maldita sea, Wallace! ¡Maldita sea, Wallace! Wallace y Gromit Se reencontraron Que momento tan épico Me va a hacer llorar esta serie Me va a hacer llorar esta serie Bueno, basta de eso, vamos a recolectar zanahorias Una zanahoria por aquí, otra zanahoria por acá Otra zanahoria por acá Otra zanahoria por acá, otra zanahoria por acá ¿Para qué? ¿Me puedo comer una zanahoria? Ahora sí puedo comerme una Bueno, vamos a buscar la casa ¿Qué dicen, migas? ¿Buscamos la casa ya? Ah, no tengo que hacer el horno para llevarme comida Porque no quiero andar muriéndome de hambre Así que vamos a hacer el horno El horno parece una estufa Genial, genial Enhorabuena He conseguido un horno, enhorabuena Esto no parece un horno Pero bueno, ni siquiera tiene las cositas Estas que tienen arriba de la estufa Así que Toma en esto combustible Vamos a poner ternera Vamos a sacrificar Nuestros tablones mientras En lo que buscamos un poco de De huya Vamos a buscar huya Para tener esas cosas Eh, otra cosa, migas Antes de que se acabe el capítulo Les quisiera preguntar Si quisieran que todo lo hiciera con ustedes Ay, qué rico O sea, me refiero a Sinjoterías ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Graba? Aparece como otra cosa A poco no Pero bueno ¿Quieren que todo Todo, todo, todo En la serie lo hagamos Con ustedes, migas? O sea, por ejemplo Cuando tenga que minar Por diamante O por cualquier cosa ¿Se la echan conmigo, migas? ¿O quieren que Por ejemplo Cuando no esté grabando Consiga Materiales Digo, para que no pase Todo el gameplay Y aburriéndose Eh, no sé Ustedes, díganme Ustedes, díganme Cómo quieren que se maneje Este serie Eh, díganme En los comentarios Por favor Qué hacer Díganme qué hacer Pónganme aunque sea tal En el siguiente video Creo que deberías Tirarte un pedo Aunque no se pueda Pero Pónganmelo Pónganme todo Lo que quieran que haga Yo lo voy a hacer, migas Así que Por lo mientras Vamos a establecer Como objetivo Ir a explorar Nuestro mapa Que ni siquiera sé Donde estoy Porque No me deja ver El puto corazón ahí Pero, a ver Ah, miren Ahí puedo ver Así que Vamos a explorar El mapa Para tener una buena vista Eh, me gustaría Vivir por una montaña Algo por ahí Aquí está bien Pero sinceramente No me gusta Vamos a explorar el mapa Para hacer nuestra casa Vamos a conseguir Suficiente material Para ir de campamento Como unos gringos Para ir a explorar México Y ¿Qué más haremos? Bueno, por lo mientras Aquí le voy a dejar Nigas Ese ha sido el inicio De la Serie De supervivencia Hardcore 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 No Ultra Hardcore Ultra Music Festival Hardcore Así es Entonces Lo siento ¿Cómo se llama El maldito cerdito este? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama El cerdito de Peeble? No, no Peeble No ¿Cómo se llama El cerdo De las películas? Maldita sea ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te llamas Bambi No, Bambi Es un veneno Y tambor su valedor Ja, ja Ja, ja Ok, perdón Se llamaba Piglet Salvando a Piglet Salvando a ¿Cómo se llama El puto cerdito ese? Maldita sea Dígame ¿Cómo se llamaba el cerdo? No, no recuerdo ¿Cómo se llamaba el cerdo? ¿Cómo se me pudo olvidar Esa maldita película La veía cuando era Chico? Bueno, en fin Nigos En fin Niggas Aquí la voy a dejar Vean Vean Como se ve bien HD El paquete de agua Ah, me encanta Este paquete De texturas Oh Ahí están Walter Y Wallace Otra vez Espera Oh, era tomante Hijo de perra No puedes engañar A Wallace Hijo de perra ¿Por qué engañas A Wallace? ¿Cómo se llamaba El otro tío Wallace y Gromit? ¿Por qué engañas A Wallace Gromit? Maldita hijo de perra Aquí viene Wallace Oh, esto no se va a poner Bueno, esto no se va a poner Bueno, va a haber pelea Pero bueno, en fin Niggas Yo soy Talent Recuerden suscribirse Para más Minecraft Los que sean seguidores De Minecraft Dejen su like Para que haya más videos De Minecraft Y pídanme ¿Qué más quieren? El árbol de la vida Yo siento que lo voy a retomar Los suscriptores de GTA Díganme que Bueno, GTA Perdonen No se preocupen Voy a subir dos videos Al día cuando suba Minecraft El video de Minecraft Y el video de GTA Así que díganme ¿Qué quieren que haga? Y lo haremos Aquí en Minecraft Yo soy Talent Recuerden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Mis niggas